¿Qué tal? Acá lo traemos al tía con la ropa de todo el verón que la encontrás acá en Terra Deporte y Aventura y acá estamos nosotros en un nuevo tiempo extra. Hoy hablamos de natación adaptada, hoy nos visita Elizabeth Noriega y nosotros vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver al deporte adaptado, a la natación adaptada en un nuevo tiempo extra desde aquí, desde Terra Deporte y Aventura. Nuevo tiempo extra aquí en Terra en Deporte y Aventura, como siempre un agradecimiento a la gente de Terra que nos permite poder grabar y que nos ha permitido a lo largo de este ciclo, que ya no me acuerdo hace cuánto que lo grabamos, porque hace mucho, nos ha permitido grabar cada uno de los tiempos extra o la mayoría de los mismos. Y hoy vamos a hablar de natación adaptada. Primero que nada, el saludo a la invitada, a Elizabeth, que amablemente nos va a ceder un poco de su tiempo para hablar del deporte adaptado. Bueno, Elizabeth, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Gracias por la invitación y, bueno, gracias por brindarme este espacio para poder brindarle al público lo que es en sí la natación adaptada. Bueno, primero que nada, para que la gente se vaya introduciendo, lo vas a contar a penitas, después lo vamos a repasar un poco más. ¿Hace cuánto que haces natación adaptada? Y bueno, ni hablar de todos los lugares que has recorrido, representando no solo Rollito y Córdoba, sino también el país. Bien. En primer lugar, yo empecé haciendo natación como rehabilitación, ¿sí? Yo empecé a los cuatro años en Bucor, en Córdoba, porque se me lo pedía como parte de rehabilitación. Y la verdad que siempre encontré en la natación ese espacio o ese lugar donde uno puede sentirse libre. Por lo menos en mi caso, me permite la mejor movilidad. Entonces, yo me sentía muy feliz haciendo natación. No lo veía como rehabilitación en sí, sino como algo que realmente disfrutaba. Y en sí, empecé con alto rendimiento en el 2013, o sea, en realidad en el 2012, que se me descubre allá en la ciudad de Ushuaia. Un profesor me descubre y me preguntó si yo había competido en alguna competencia, a lo cual dije que no, porque en primer lugar, yo siempre pensé que no podía nadar, o sea, que no nadaba correctamente a comparación de una persona convencional. Yo siempre me comparaba con los otros que sabían nadar. Y nunca pensé que teníamos esta posibilidad o que se podía adaptar el nado de acuerdo a la discapacidad de cada persona. Eso yo me entero en el sur, ¿sí? Donde este profesor, Liz Santos se llama, donde me brinda estas herramientas y me dicen que realmente, de acuerdo a lo que él había observado y del conocimiento que él tenía en el tema, que sí había posibilidades de empezar a competir. En un principio, no lo... medio como que... Sí, lo miraste con desconfianza, como diciendo... Sí, como que era todo raro, todo muy nuevo, pero como que no sabía bien si... Como que no tenías la confianza en vos o decías, o este medio... No, no, no sé si confianza, pero la falta de información... Claro. Es lo que te lleva, digamos, a dudar un poco de uno mismo también, porque yo que he nadado toda mi vida, empecé a nadar a los cuatro y que me digan eso a los veinticinco, es como que me sonaba medio raro. Pero, asimismo, este profesor empezó entrenándome tres veces a la semana, ¿sí? Allá en Ushuaia. Y eso fue a mediados de junio del 2012. En diciembre del 2012, justo se hace en Ushuaia un torneo nacional de atletismo y encuentro de natación, ¿sí? Donde va el director técnico de FADEPAC, que es la Federación Argentina de Deportes para Parálisis Cerebral. Yo a todo esto no sabía quién era esta persona. Yo fui, o sea, como estaba viviendo ahí, me hicieron... O sea, me pidieron que nadar y todo lo demás. Y yo nadé. Nunca me imaginé lo que me esperaba después. Claro, claro. A todo esto, cada torneo en sí tiene un momento de, digamos, de celebración. Donde se conocen los deportistas. Es como una cena y un festejo al mismo tiempo. Y en esa cena me presentan al director técnico y me dice que me había estado observando como estaba nadando y que para él había muchísimas posibilidades, pero como él era el director técnico de atletismo, tenía que hablar con la directora técnica de natación para que ella me... O sea, de acuerdo... Que viera, que evaluar. De acuerdo a lo que él había visto, iban a llevar videos míos para que me vieran y que vieran qué posibilidades había. Pero me lo dijeron así, y así como me lo dijeron, así quedó. Yo me lo tomé así. O sea, no sabía la inmensidad de lo que me estaban diciendo. Fue por sorpresa. En ese momento no me lo esperé. Claro. Era todo muy nuevo. Yo, imagínate, de no saber que había posibilidades para personas con discapacidad que se podía adaptar el nado, de no saber eso, a que venga una persona de la selección y te diga, tenés posibilidades, es como que... Sí, sí, es todo muy rápido y de golpe. Es demasiado rápido, demasiado de golpe, pero, bueno, me lo tomé y quedó ahí, así. Eso fue en diciembre de 2012. En febrero de 2013 me llaman directamente, me convocan por primera vez a la primera concentración, donde sí, ya me llama a la DT de natación. En ese momento estaba Marcela Belviso, que es quien me convoca por primera vez para evaluarme y ver qué posibilidades habría de llegar a competir o formar parte de la selección. Así como vos planteás que por falta de información a lo mejor vos no sabías que había posibilidades de competir, de nadar, de hacer un deporte, más el que te gusta, hay mucha gente, ¿no?, que por ahí todavía no lo conoce, ¿no? Sí, no, ni habla, por eso siempre que puedo y que tengo la posibilidad lo digo para que la gente lo conozca, para que sepa que hay posibilidades, que hay un montón de deportes que se adaptan a la persona, y eso es fundamental, es algo que hoy por hoy está un poco más abierto ese tema. Yo, cuando yo empecé, cuando iba al colegio, era distinto, era muy difícil que las cosas se adaptaran a uno, en realidad uno se tenía que adaptar a los demás y es algo que hoy por hoy si lo tenemos hay que aprovecharlo, existe, está y es simplemente capacitarse y prepararse para que, o sea, hoy no existe el viene la persona con discapacidad, no, mejor, no. Exactamente, sí, 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 ese tabú que había que existía. Existen herramientas para que las personas o los profes se capaciten para cómo trabajar con una persona con discapacidad. Y bueno, como vos planteabas, nadaste de los cuatro años, nadaste toda tu vida, seguís nadando, no es que se me tiró, ni mucho menos, pero imagino que en esas primeras convocatorias ¿a dónde fueron? ¿La Selección Argentina? Sí, o sea, fue directamente a conocer con la Selección Argentina en el Senar. En el Senar. Fue la primera convocatoria, sí. Imagino primero que nada, por eso te quedaría, primero, el hecho de tener que viajar, llegar a Buenos Aires, llegar a lo que es la meca del deporte argentino mayor que es el Senar, ¿no? Sí, en ese momento, aunque no lo creas, pero en ese momento es como que incluso me tocó viajar sola. Mirá vos. esa vez, desde Ushuaia hasta Buenos Aires. Un viaje gravísimo. No, porque fueron, creo que cuatro horitas de nadie. Sí, el mondi no está largo, ¿verdad? No, no fue muy largo, pero sí fue una experiencia como que, wow, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y ni hablar cuando los vine a ver a los chicos. Yo digo, ¿qué hago acá? Y vos, justamente, cuando vos decías, ¿qué hago hacías vos decías? ¿Vas pensando, pero no tengo chance? ¿O vos decías, bueno, tengo que confiar en mí, ya vine hasta acá? ¿Cómo fue ese día? Ay, realmente fue, fue muy fuerte. Claro. Fue muy fuerte, porque encima, nunca había visto una pileta olímpica. Mirá vos. Y yo me acuerdo cuando apenas llegué que la DT me dice, bueno, tenés que nadarme 100 metros. Digo, ¿qué tengo que nadar hasta acá? Después fue la primera vez. Porque son piletas de 50. Son piletas de 50 y yo nunca las había visto en mi vida. Y es como que, fue muy de golpe. Es más, en ese momento me sentí, sinceramente, al lado de los demás me sentí una hormiga. Claro. Pero porque, justamente porque desconoce el tema y porque tampoco creí que existía la posibilidad, ¿no? De poder hacer lo que a una persona le gusta. Así que, bueno, en ese momento sí fue muy, como que, muy de golpe. Bueno, obviamente que después, una vez que ya estás en el agua y largas, los miedos se van y ya te empezaste. Obviamente, obviamente, esa primera concentración fue muy importante para mí. No solamente por el hecho de estar ahí, sino porque, gracias a Dios, tuve la posibilidad de que se me enseñó desde el primer momento. Yo me acuerdo que salí de la pileta y ese día la DT me estuvo hablando como media hora de todo lo que era el alto rendimiento, de lo que implicaba del compromiso y que implicaba si yo realmente estaba preparada para eso. Sin duda, Que es un poco una manera de educar. Sí, exactamente. Y gracias a Dios el que me hayan brindado esas herramientas en ese momento tan importante de mi vida fue como, digamos, la base fundamental que debe tener todo deportista. Si vos no sabés a lo que te estás enfrentando, es muy difícil de que puedas llegar a tener los logros que uno va teniendo. Justamente hiciste en cambio en algo muy importante porque, obviamente, te explicaron, te hablaron, hasta te trataron de convencer, pero, principalmente, el que tiene que tomar la decisión es uno. Vos lo pensaste, es la persona, vos, ¿lo pensaste mucho o no lo dudaste en ningún momento? No lo dudé, no lo dudé, es como que el corazón me dijo, quédate acá. O sea, fue la primera vez en mi vida que yo me sentí que iba a hacer algo que se iba a adaptar a mí. Yo siempre me tuve que adaptar al resto. Exactamente. Y esta vez me estaban dando la posibilidad de hacer lo que yo quería y adaptarlo a mis necesidades. Fue como que dijo, o lo hago ahora o no lo hago nunca. Estoy acá. Era una posibilidad única, seguramente, sí. Entonces, es como que tomé todo el pie de la letra, toda esa enseñanza de, o sea, si bien estuvo como media hora hablando conmigo, pero fue en sí, fueron como varios días porque yo fui unos días antes, fueron casi cinco días de doble turno y me fui con la cabeza con, o sea, no fue la misma que la que volvió. Exactamente. Con mucha información nueva pero a la vez con muchas cosas claras. Exactamente y la verdad que yo dentro mío decía, o sea, si tiene que ser, va a ser, pero yo, o sea, voy a poner todo mi empeño para que sea posible. Como te dije recién, o sea, fue una etapa que dije, o la hago ahora o no la hago más. Exactamente, una oportunidad que, bueno, el deporte tiene eso, ¿no? Tiene esas oportunidades únicas que uno tiene que estar parado en el momento justo, en el tiempo exacto, pero saberlo aprovechar sobre todo. Así es. ¿Y cómo te empezaste a llegar? Porque el alto rendimiento es un sacrificio enorme, por ahí la gente no lo sabe, o nosotros no estamos tan acostumbrados a ver a deportistas de alto rendimiento en sí, porque la ciudad de Radio y esto se compite básicamente casi todo es amateur y el alto rendimiento es un escalón gigantesco del amateurismo al alto rendimiento. ¿Y cómo te empezaste a llegar los primeros días, las primeras semanas con el alto rendimiento? Es cuestión de adaptación, gracias a Dios, al haber estado yo decidida, que eso es fundamental, que, o sea, estaba totalmente abierta a todo lo que podía recibir. Y si bien había cansancio, todo lo que vos quieras, pero había ganas. Y esas ganas fueron las que me llevaron adaptándome a lo que hoy es en sí, en tu rendimiento. Que no fue fácil, pero me pude adaptar bastante. No, no, y lo llevás a la perfección todavía el día de hoy, porque no entrenás todos los días y todo. Ahora, todo eso fue allá, pero tu familia todavía no lo sabía, ¿entera vos? Ya más o menos les habías comentado. ¿Cómo fue el momento que dijiste, bueno, llegaste y dijiste, mira, yo quiero hacer esto, voy a nadar, hubo apoyo desde el primer momento, no lo dudaron también, como vos, y dale para adelante. Gracias a Dios, en ese sentido, al ser mayor de edad ya a los 25 años, digamos que fue a los 25, lo decidí yo. Lo decidí yo y... Y nada, y era una decisión que habías tomado. Y lo tomé. Exactamente. Y gracias a Dios mi familia me apoyó, pero, o sea, toda mi vida me ha apoyado, pero fue una decisión que tomé yo y que me sentí segura y firme de hacerlo y lo mantengo. Y bueno, te ibas llevando ya, bueno, como decíamos, ¿no? Ahí ya te cambian, porque es una vida nueva. Sí. Fue una vida nueva. Sí, sí, sí. Empezar a ya pensar y, bueno, empezaste a entrenar, imagino, con planes que te daban ellos, cómo te comunicabas con ellos, tienen que hacer un seguimiento. Fue toda una adaptación incluso para los profes, porque yo, imagínate, estaba nadando en ese momento tres veces a la semana antes que me convocan. Y, o sea, y cuando yo vine era nadar todos los días. Claro. Entonces, los profes incluso se tenían que amoldar para poder tener, digamos, ellos con su trabajo poderme brindar a mí todos los días. El tiempo necesario, claro. Exactamente. y, o sea, y al principio no fue fácil porque incluso tuve que aprender porque los profes no se podían adaptar, o sea, porque obviamente tenían otros trabajos y se tenían que amoldar. Entonces, había clases que yo tenía que nadar sola, me pasaban los planes y nadaba sola hasta que, bueno, hasta que logré que se amoldaran y se iban turnando entre profes y profes y así fuimos completando todos los días. Así que ya te empezaste a adaptar y todo eso, pero ya en un rato y después de la pausa vamos a hablar de cómo fue empezar a competir, que también es otro mundo aparte. Ya venimos con más tiempo extra, ya seguimos hablando de natación adaptada con Elizabeth Noriega acá en Tierra, en Deporte y Aventura. Volvemos, continuamos con más tiempo extra, seguimos hablando de natación adaptada y bueno, como decíamos Elizabeth, llegó el momento, llegó la hora de competir y también arrancar con otro mundo diferente, pero con lo más lindo, obviamente, Exactamente. ¿Y cómo fue eso de empezar a competir? ¿Cómo fue tu primera competencia? Bueno, la primera competencia fue directamente en un Open Internacional, así de una. Si bien yo había tenido encuentros de natación en Tierra del Fuego, pero nunca así. Claro, no, de un Open Internacional. Y menos una pelota de 50. Así que sí, fue todo, fue muy fuerte, porque incluso, como te digo, era internacional y había, estaba Venezuela, estaba Chile y bueno, fue todo un, todo un desafío realmente. Realmente difícil, un desafío importante. Bien fuerte. Bueno, eso lo mejor también te forjó el carácter y después te sirvió para... Yo creo que fue lo mejor que me puede pasar. claro. Te puedo asegurar, porque después de eso que me sirvió como base, yo eso me preparé para los otros con una tranquilidad diferente. Obviamente. Sí. Y ya, y ya, aquí, no digo que, a ver, los nervios a la hora de competir están siempre, eso no se va nunca. Siempre, siempre. Pero ya lo ves de otra forma, ¿no? Ya están más calmados, más calmados. Bueno, acá tenemos la gente de terra también, tenemos mallas, tenemos todo, toallas, toda la gente acá de terra, lo venís, lo buscás, lo pedís y te lo... viene Fels en persona y te pone la malla. No, no, acá somos completos, así como, Messi te trae la camiseta de la selección, Fels te da la malla, te da los antiparras. Los antiparras. Sí, bueno, en cuanto a la hora de competir, la clasificación de cada una de las categorías, explican, porque yo no lo conozco mucho, la gente mucho menos tampoco, de cómo se clasifica, cómo se establecen las categorías. Exactamente. Bueno, en nuestro caso, en el caso de natación, se nos... o sea, existen distintos tipos de clasificaciones, ¿sí? En general, se nos evalúa de S1 a S14, ¿sí? Los S1 a S10 son todos motores. Mientras menor sea el número, mayor es la dificultad. Ajá. ¿sí? Después están los S11, S12 y S13, que son los visuales. ¿sí? O disminuidos visuales. Sí. Y los S14, que son los intelectuales. Mira vos. Así es. Así es, así es la clasificación. Así es. En mi caso, yo soy categoría S6. S6. O sea, estoy dentro de los motores casi a la mitad. Exactamente. Para que fíjame. Esa es una categoría del medio. Me comentabas recién, por ejemplo, en el caso de cuando hay discapacidad visual, que también se tiene que ver... Sí, en el caso de las personas con discapacidad visual, ellos tienen que nadar con las antiparras oscuras por reglamento, ¿sí? Y en el caso que, bueno, también ya que estamos lo comentamos, es fundamental que tengan... Todo nadador tiene que tener unas antiparras que se sientan seguros, ¿sí? Por eso es importante venir, medírselas, sentirse con esa seguridad, porque a la hora de competir, si vos no te sentís seguro con tu antiparra, te puede influir en tu carrera. Sí. ¿Por qué? Porque cuando vos te tirás al agua, si las antiparras se te salieron, tenés que nadar, los metros que tengas que nadar con las antiparras donde se te cayeron. Una vez me pasó tener que nadar... Era una de mis mejores pruebas en ese momento y las antiparras se me quedaron acá. Claro, y eso fue... Imagínate lo que nosotros respiramos por la boca. Sí, por eso te digo. O sea, no solo que no podías respirar, sino que con todo el inconveniente de no tener el antiparra, o sea... No fue tanto el no poder ver, sino el... No, no, sí. El no... O sea, el no poder respirar. Bueno, por eso te digo, sí, sí, sí. Totalmente, bueno, un problema, claro. Fue muy fuerte, por eso es importante que vengan, que vean sus antiparras, que se sientan seguros y cómodos y cuando estén seguros recién ahí. Esto es como todo. Yo tengo una... Un día me mandaron al arco y me llevo unos guantes de lana. Calculado, no se puede, así. No, pero la verdad que es importante porque a ver, el deportista se da también a... Es importante. Mira, por ejemplo, si bien más lejos, en el torneo que tuve pasado, el torneo independiente, yo tenía unas antiparras oscuras por una cuestión de que por ahí entreno en la pileta afuera y por ahí el sol molesta, ¿no? Pero en ese momento siempre se nos aconseja ir con dos antiparras a cada torneo. Como cuatro mallas, dos antiparras, dos gorros, porque si se te rompe cuando estás en cámara de llamada tenés que tener el otro gorro listo para salir. El otro gorro repuesto o la otra antiparra, ¿sí? Bueno, y lo que me pasó es que por ahora no, con las antiparras oscuras, ¿no? Ahí me costaba, me costaba mirar la pared y por ahí, o sea, es una carrera que sin querer la sufrís al visto. Sí, 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 sufrís algo que, aparte vos entrenás por una cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Son detalles que hay que estar atentos. Sí, y volviendo al tema de clasificación, bueno, por ejemplo, como te decía que están todos los que son motores, puede ser desde una persona que a lo mejor tenga el tronco y un solo brazo o puede ser que estén amputados o que tengan meli-melingosel, no me sale la pronunciación, pero, o sea, todo lo que sea motor, ya sea que le falte un brazo o le falte una pierna o haya alguna deformación del cuerpo, o sea, todos entramos de ese uno a ese diez y bueno, después están los visuales o los disminuidos visuales y los intelectuales como te conté recéptimo. Empezaste entonces en un open internacional, que no era poca cosa. No. Y ya después empezaste también a recorrer diferentes torneos acá en la República Argentina. Así es. ¿Cuál es el objetivo tuyo? Porque en la natación, en muchos deportes, el mayor objetivo es bajar tu tiempo. Eso. Que ese es el mayor logro. El mayor, la mejor medalla, le digo. Exactamente, ¿no? Eso, que es una lucha de uno mismo todo el tiempo. Sí, así es. Así es. Y eso significa también un montón, para bajar un segundo. En nataciones. Hay un entrenamiento muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, sí, sí. Exactamente. Cada vez que bajo, aunque sea un segundo, me pongo feliz. Seguro, porque ese es un entrenamiento realmente importante. Así es. Así que, no, la verdad que me siento muy feliz de todos los logros que tengo día a día. Y bueno, la natación me motiva, ¿no? Obvio. a, digamos, no solamente a competir, porque también es parte de la vida. ¿Por qué? O sea, te brinda disciplina, te brinda compromiso, y creo que de eso... El deporte, el deporte en general, ¿no? Yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? El respeto hacia el otro. Totalmente. Y creo que esas cosas, por lo menos a mí me las brinda el deporte. Exactamente. En gran parte. Ni hablar, y que con eso, como decís, no te puedes manejar en ningún lado. Si no, no los tenés en su valor. Y respecto a los torneos nacionales, bueno, te te iba diciendo bien, ya, ya era una realidad. ¿Dónde fue el lugar más raro que te tocó competir y que digas, a ver, yo nunca, o si no hubiera sido por la natación, yo acá no venía nunca. Bueno, cuando empezaron los viajes afuera. O sea, si voy a decir, de nacionales, todos fueron desafíos. Yo siempre, siempre, o sea, digamos, cuando yo empecé a competir, en primer lugar, nunca me imaginé poder salir afuera. Sí. Pero siempre tomé cada torneo con la importancia, no como, o sea, no como que es un torneo nacional y nada más. O sea, todos los torneos, independientemente del nivel que tengan, para mí, todos tienen que ser importante porque cada torneo es distinto. Seguramente. Y en cada torneo, yo lo aprovecho para pulir todas esas cosas que necesito pulir, ¿sí? Por ejemplo, al principio eran los nervios, después, la seguridad y con el tiempo vas aprendiendo y van apareciendo nuevos desafíos. Entonces, cada torneo es, digamos, es una posibilidad para conocerte vos mismo. Y es algo que a mí realmente me apasiona el poder descubrir, quiero decir, la cantidad de cosas que puedo hacer y que antes ni me imaginaba. Bueno, entonces, como te ibas destacando a nivel nacional, empezó a llegar la selección, bueno, si bien siempre te moviste en el escenario de la selección argentina, ya empezaron a aparecer torneos importantes a nivel internacional. Así es. varios, ¿no? Por lo menos por ahora dos. Por lo menos por ahora dos. Y contanos un poco cómo fue también ese momento cuando te dijeron, bueno, mira, y contanos los torneos a los que fuiste también, por supuesto, va a ir a este torneo, va a estar acá, va a representar a la selección, va a estar en lo que es por ahí, lo que muchos deportistas quizás no sigan nunca. ¿Por qué no? Mira, cuando me lo dijeron nunca me lo, o sea, me lo decían y no caía. Me lo estaban diciendo, me lo estaban confirmando y yo como que no reaccionaba, no tomaba la dimensión de lo que me estaban diciendo. Yo creo que hasta no estar ahí no me daba cuenta. Mira vos, estuviste los... Estuve en Medellín en el 2014 y en Toronto 2015. Mira vos, dos torneos realmente importantísimos de los parapanamericanos y estuviste cerca también de los parapanolímpicos que también es... ese es más difícil. Es más difícil, obviamente, ¿no? Uno lo dice, yo lo digo acá, mirá, como dice, mirá, qué fácil. Es más difícil. Es complicado, pero... No deja de ser un objetivo para vos de decir, bueno, ya está, pero como en esto que me has comentado... Yo siempre te comento y siempre lo digo, yo quiero que la vida me sorprende. Exactamente. Yo quiero que la vida me sorprende. Yo todos los días, como te digo, todos los días busco algo para aprender. Mira vos. Y digamos y que el resultado ya sea el torneo que sea, que sea el resultado de todo el esfuerzo. Exactamente. De todas las veces que fui a entrenar, de todas las veces que pasé frío, de todas las veces que pasé hambre, porque también hay que decirlo. Hay un poco de todo, de todo en esto. Hay de todo, porque también el moverse, el viajar a Córdoba, las paredes colectivas, o sea, que sea una suma de todo. Yo creo que las cosas se construyen paso a paso. Mira vos. Sí, porque si yo me pongo la cabeza que voy a ir allá, no voy a disfrutar el viaje, ¿entendés? Si me pongo la cabeza en el destino, me pierdo de todas las otras cosas que me fueron construyendo para hacer lo que logré. Despacito, pero seguro. Así me gusta. Exactamente, ¿no? Y bueno, me decías hace poco que estuviste, pero no me quiero olvidar de lo de Toronto y lo de Colombia, que imagino que han sido dos experiencias realmente muy, muy lindas, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque es como que, o sea, ya llevas el uniforme argentino y decís, o sea, vengo por mi país, y vos te sentís con la responsabilidad de responderle bien a tu padre. ¿Cómo es, por ejemplo, cuando están ahí, esto te lo pregunto, obviamente, que me imagino que va a ser un viaje hermoso, el hecho de cuando estás ahí para entrar al estadio, por ejemplo, para desfilar para la inauguración, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que te acordás ahí? Todo. Todo, lo que fue el desfile de Toronto era emoción, emoción, y ver que, o sea, llevábamos la bandera argentina y íbamos toda la delegación y no hacíamos más que cantar, 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 y me acuerdo que encima no me podía haber pasado peor, pero yo, sin querer, en el vuelo, hasta Toronto, yo no me descalcé en el vuelo, así que la primera semana tenía los pies con ampollas, por todos lados, así que era pisar así, y trataba de que no me doliera, pero más allá de eso lo disfruté muchísimo, fue mucha emoción y decir, lo logré, o sea, logré cumplir mi sueño, logré muchas cosas y la verdad que en ese momento fue mágico. ¿Te diste cuenta en el momento después cuando volvés, cuando te sendás, a lo mejor en un momento tranquila, te relajés, pucha, mirá que lejos que llegué. Lo disfruté mucho en el momento, mucho lo disfruté, pero terminé de caer cuando estaba acá, me casi. Claro, sí, sí. Es como que lo que me pasaba es que no quería perder un minuto, es como que valorabas cada segundo que estabas ahí lo querías disfrutar. Claro. Eso me pasó. ¿Y cómo es entrar a un estadio? Porque, a ver, me imagino yo, entrar a un estadio y ver a un estadio repleto de gente que te están aplaudiendo a vos, a vos, a la delegación. ¿Tiene explicación o no? No, no. Es muy grande lo que se dice. Claro, no tiene una explicación. Y ni hablar, ni hablar, bueno, porque también nos apoyábamos entre nuestros compañeros y por ahí cuando le tocaba competir a uno íbamos entre todos y le hacíamos el aguante. Sí. Y cuando veía a mis compañeros en el podio y escuchar el himno, eso no tiene precio. No tiene precio ni explicación, seguramente, ¿no? Y también imagino, porque de eso se trata de aprender todos los días, que ahora has aprendido un montón de cosas en esos torneos, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar. Que también te sorprendieron, que dijeron, ah, mire, yo no sabía que esto podía ser así. Conociste un montón, aparte de un montón de gente que hace un montón de deportes, conociste cosas nuevas también, imagino. Sí, aparte, imagínate, si no me equivoco, éramos como 11 países en Toronto y estábamos todos en una villa y llegó un momento que estábamos todos en la fiesta final de, digamos, de cierre, y decís, ¿con cuánta gente y cuántos países estoy? y yo hacía, guau, o sea, no te puedo explicar con palabras lo que se siente, es una emoción muy fuerte y la verdad que es gratificante, realmente. Y también es emoción hay que saber manejarla porque después llega la hora de meterte el agua y tampoco... Sí, pero vos podés creer que cuando, tanto en Medellín como en Toronto, disfruté todas las carreras. Miro vos. Realmente las disfruté. Y no, me acuerdo cuando estaba en Medellín era al aire libre la pileta y yo me acuerdo que en el momento que me tocó nadar a la espalda justo tenía el cielo con el sol y las nubes. Ah, o sea, un panorama, un... No, 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 pero yo en ese momento, imagínate, el cielo, el sol y las nubes. O sea, me sentía con la bandera argentina que me estaba apoyando o abrazando de alguna manera. Me sentía como... O sea, mejor contexto imposible. Mejor contexto imposible. Es como que no sé, disfruté realmente todo. Esas cosas pasan ahí, son esos instantes que... Mágicos. Mágicos. Mágicos, ¿no? Sí, y yo creo que tenemos un país realmente maravilloso y no tenemos que esperar a salir afuera para Valola. Soy muy respetuosa con mi país y la verdad que me siento con el compromiso de cuidar cada detalle como persona porque allá no sos Elizabeth Noriega, yo sos argentina. exactamente. Entonces, o sea, es importante eso también, ¿no? Que la persona que te conoce de otro lugar que se lleve algo lindo tuyo. Una buena imagen, totalmente. Así es. En un rato seguimos hablando pero ya de la actualidad y del presente seguimos hablando en un ratito de natación adaptada y en un ratito seguimos con más tiempo extra. Volvemos con más tiempo extra. No podía faltar el traicionel gorrito. ¿Color de... ¿Color algún en particular o...? No, no, no. No pasa. Leandro, color... Anaranjado. Anaranjado. Guau, bueno, anaranjado, mira, ahí va el anaranjado para vos. Yo me quedo con el azul que es lo más parecido al Racing Club de Avellaneda. Bueno, hablábamos un poco recién, ¿no? El tema de las mallas rápidas para las manos de los siete, complicado. Sí. A vos te tocó nadar con una... Una sola vez con esa y complicado para nadar. O sea, no para nadar, sino para ponértela. Y para respirar. Sí, por ahí te faltaba un poco el aire porque son muy ajustadas. Es muy común en el ambiente de natación que las pruebas de velocidad utilicen ese tipo de mallas. Sí. ¿Vos la habías usado o la usaste el día de la competencia misma o...? El día de la competencia. Claro, y ahí se te complicó más el tema. Me adapté rápido. Fue muy difícil ponérsela. Pero después no, decidiste no... Bien. Bien. Fue zafa entonces, me voy a decir. Bueno, Elizabeth, y ya en la última parte del tiempo extra aquí en Tierra en Deportes y Aventuras. La actualidad, lógicamente, entrenando, preparándote para torneos que vendrán, imagino. Sí, el fin de semana ya tengo uno. ¿no? Sí. Bueno, estuve en el torneo independiente el 21, 22 y 23 estuve en el torneo independiente que me fue muy bien. ¿En la sede cubierta independiente o en el estadio? En la sede en la sede que está en Avellaneda. En Mitre, sí. Exactamente. En Taji Mitre, sí, los conozco, esos muchachos. Ahí está, ahí está la pileta. Sí. Así que bueno, me fue muy bien, gracias a Dios con muy buenos resultados. Lo que sí, por ahí también es importante destacarlo, es que más allá del resultado, quiero que, que por ahí no siempre uno lo transmite, pero, cómo fueron esas pruebas, por ejemplo, en el caso de los sin espalda, que me fue muy bien, saqué oro también, y me sentí, o sea, realmente fue una prueba que disfruté muchísimo, gracias a Dios no tuve ningún inconveniente y muy contenta. Pero, por ejemplo, con los cuatro asientos, la sufrí un montón. Sufriste un montón. Lo que pasa es que la distancia ya... pero no tanto por la distancia, sino porque por ahí también trabajamos el tema de la respiración y por ahí, si bien el agua puede estar en buenas condiciones, pero si el ambiente hace mucho calor, eso puede afectar. Así que bueno, también está bueno decirlo, porque no solamente son medallas lo que uno trae, sino también cómo se las trae uno a esas medallas por las cosas que uno tiene que pasar para poder traerlas. Y la verdad que muy contenta con los resultados y con muchas cosas para seguir puliendo y bueno, muy contenta. Más allá que sufrí los cuatro asientos y bastante, digamos, bastante mal porque es como que vos querés dar lo mejor en ese momento y por ahí el respirar, la falta de aire, bueno, son cosas que uno contexto no adecuado te lo impide y eso es algo que lo mejor tampoco podés manejar vos. Exactamente, como te decía hace un rato que cada torneo es distinto, cada torneo te brinda herramientas para seguir aprendiendo. ¿Vos entrenas todos los días? Todos los días, de lunes a sábado. De lunes a sábado. ¿Hacés acá el sol en el rollito o más en Córdoba que en el rollito? No, yo por ejemplo los lunes y miércoles entreno en el estadio Kempes. Muy lindo centro de alto rendimiento, ¿no? Sí, en realidad no es en el estadio sino en la pileta de 50 a 25 dependiendo de la época del año. Sí. Donde entreno dos veces a la semana, lunes y miércoles y los días martes, jueves, viernes y sábado entreno acá en el Club Cultural. O sea, que no paras nunca. No, no. Lo que sí también quiero destacar que los lunes y miércoles es donde está mi entrenadora. Claro. Constanza se llama ella. Es el único día donde yo la puedo ver y donde podemos pulir lo que hay que pulir y los demás días de la semana me tengo que adaptar a las cosas, digamos, o sea, entreno sola pero es donde uno tiene que estar más, digamos, más concentrado porque, o sea, no te están corrigiendo. Entonces, el doble te tenés que concentrar. Justamente te iba a preguntar eso vos de esos entrenamientos de acá después vas y le decís a tu entrenadora che, mirá, me parece esto. Todos los días nos comunicamos con ella, cada rato nos estamos comunicando y cada entrenamiento es distinto. Si hay algo que yo noté o me sentí diferente o noté un progreso yo se lo voy transmitiendo y ella, digamos, lo va evaluando y para la próxima clase ya, digamos, lo vemos, lo corregimos, lo perfeccionamos, bueno, y así es. Días atrás, la semana, el mes pasado, me acuerdo que te habíamos hecho una nota, también me comentaste algo que es una realidad, ¿no? Como vos decís, acá sentiste por primera vez que algo se adaptaba a vos, pero vos te tenés que adaptar todos los días a un montón de cosas y que a veces nosotros o el contexto no está adaptado, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí me planteo, mira, por ahí tenés que ir a tomarte un micro o algo y tenés que rozar con una vereda rota y no está bueno que pase ese campo. Bueno, quiero destacar que gracias a Dios Arroyito están muy, o sea, las veredas están en muy buenas condiciones. Eso lo destaco y lo agradezco porque para mí es fundamental que estén sanas porque yo al no poder levantar el pie, si hay un mosaico levantado me voy al suelo, ¿sí? Entonces, en ese sentido yo agradezco a toda la comunidad de que estén en condiciones y que se pueda uno deslizar un poquito mejor. Pero sí, es... ¿Tú que ir a Córdoba u otros lugares? En Córdoba lo sufro más, en Córdoba lo sufro más porque realmente está muy fea las veredas, lamentablemente, y por ahí uno se tiene que adaptar mucho a las ciudades o al ritmo de ciudad, ¿no? Que yo, en particular, tengo la movilidad reducida, los movimientos son más lentos y por ahí, qué sé yo, estoy frente al colectivo y tengo que correr y a veces el colectivero me ve, a veces no. Y por ahí no te preguntás, también decís, ¿cuál es el apuro de esta gente? No. ¿Por qué vivimos tan rápido a veces necesariamente, ¿no? La verdad que sí, es una pena que vivamos tan acelerados y no podamos disfrutar de lo que tenemos en el momento. Estamos como, vamos como, no sé, vamos. Y es lo que vos planteabas, que es lo que no querés que te pase, por eso está bueno que lo hayas dicho hace un rato porque a veces también está bueno detenerse un rato y decir, che, mirá. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que me toca enfrentarme, sobre todo cuando viajo, es las manifestaciones. Para poder ir al campen, me tengo que tomar dos colectivos urbanos y a veces tenemos manifestaciones en el medio y... A veces no pasan los micros. O no pasan los colectivos o llego tarde al entrenamiento o incluso me ha pasado que son las veces más duras para mí que te dejan en Plaza Colón y yo desde Plaza Colón hasta la terminal caminando. Sí, sí, sí. O sea, para mí... Era rehen de una situación que vos no tenés absolutamente nada que ver que nosotros... Para mí es una situación muy... O sea, es como una falta de respeto. Totalmente. Yo entiendo que ellos están, digamos, reclamando sus derechos. Sí, sí. Pero, a mí me cuesta caminar y cada movimiento es un trabajo inmenso que tengo que hacer y más de una vez cuando llego a la terminal después de haberme caminado todas esas cuadras es algo que... El dolor en los músculos, en las piernas y que... Aparte, después de haber entrenado. Aparte, es una situación que no se la desea a nadie. No, y que justamente como vos planteás, vos entendés que todos reclamamos por nuestros derechos, que hay... Pero los derechos nuestros empiezan respetando de los otros. Bueno, y eso es una de las cosas que me la brindó el deporte, ¿no? El aprender a respetar del otro, el ponerse en el lugar del otro. totalmente. Y bueno, son cosas que uno tiene que pasar y que forman parte, ¿no? del entrenamiento porque no todo es pileta. Ajá, justamente. No todo es pileta, gimnasio o viajar. Hay cosas en el medio de todo eso. Es como una construcción, ¿no? De lo que uno hace. Y bueno, yo lo veo feliz. Lo que sí me pone mal cuando pasan estas cosas y que tenés que seguir igual. Sí, sí. Y ponerle la mejor cara y seguir para adelante. Exactamente. Así que ahora hasta ya tenés un pequeño descanso o no parás? No, para nada. No tengo descanso. No parás. O sea, ahora me vas a estar diciendo... Bueno, vine, vine ahora del torneo independiente que fue el 21, 22 y 23 de septiembre. Me estoy yendo este fin de semana para Santiago del Estero, que es una pileta de 50 también en la pileta olímpica. Y me estoy yendo el 30 de octubre, me estoy yendo a Ushuaia y ya estamos encriptos para el último torneo del año que es el Open, el último fadercito del año que es 7, 8 y 9 de diciembre. ¿Y después parás dos semanitas y después de vuelta el agua o...? Mira, yo tengo una disciplina con respecto a mi deporte y yo de lo posible fuera por mí no me tomo vacaciones nunca. No parás, claro. Porque yo sé que cada vez que me tomo vacaciones me cuesta horrores después arrancar. Sí, 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 aparte de perder. No, o sea, no por el arrancar de la voluntad de ir y hacerlo, sino el cuerpo responde distinto. Sí, sí, sí. Entonces, ¿de qué te sirve forzarte todo un año si después te vas a...? O sea, afecta mucho. Eso es el alto rendimiento justamente. Una semana que no entrenás, el cuerpo responde distinto a la semana siguiente. Sí, sí, totalmente. Entonces, trato lo posible de no, pero sí, me tomo dos semanas en enero. Sí, 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 porque el cuerpo me lo está pidiendo y aparte los viajes de acuerdo en pleno enero. Sí, sí, es complicado en enero un calorcito importante, pero es como decirlo, eso es el alto rendimiento mismo. Sí, sí. No le hemos charlado todavía. Todavía no lo has hablado. Siempre le preguntamos los mismos a todos los invitados que pasan por acá, son dos preguntas. Primero, si la natación es el deporte más hermoso del mundo. Bueno, para mí lo es, porque yo me siento identificada con el mismo porque, como te decía, el agua me brinda ese espacio donde yo me puedo mover con la libertad. El agua, por ejemplo, mejor dicho, el agua de por sí, digamos, te sostiene. donde al no haber gravedad los movimientos son distintos, entonces es como que yo me siento feliz de hacer lo que hago porque me siento con esa seguridad de hacerlo. Yo creo que cada deportista en sí va a defender su deporte, ¿no? Pero bueno, es lo que a mí me brinda la tranquilidad y la seguridad de, digamos, de poder ser yo en mi 100%. Y la otra pregunta que siempre nos toca hacer es, ¿qué hubiera sido de la vida de Elizabeth Noriega si no hubiera existido la natación? No sé. No sé porque, como te digo, empezó a los cuatro años y no paró. No conoces. Sí, quizás no conozco, quizás... Claro, siempre tuviste ligado a esto. Siempre estuve. Es un estilo de vida como lo planteás, ¿no? Sí, es mi forma de vivir, ¿no? y creo que la natación me brindó eso. Y bueno, si existiera en un futuro otra posibilidad, también lo tomaría. Y eso está bueno. Siempre, como deportista, siempre lo digo, hay que tener un plan B. porque uno nunca sabe hasta cuándo. Siempre digo, tenemos que tener el corazón abierto para lo que venga y de la mejor manera. Si uno está seguro de lo que quiere hacer y está dispuesto a lo que puede recibir, es... las cosas pueden ser maravillosas, Hernando. Justamente, y ya para ir cerrando, o sea, el alto rendimiento lo vas a hacer hasta cuando puedas. Sí, hasta donde tenga que ser. Hasta donde tenga que ser. Hasta donde tenga que ser. De nadar no va a dejar de nadar, nunca. No, seguro, seguro. Eso no lo va a dejar nunca. Seguro. Y bueno, y por ahora, dándole para adelante. Así es. Muchas gracias por el tiempo, Isabel. Bueno, gracias a ustedes. por haberte llegado. Ha pasado un nuevo tiempo extra aquí en Terra Deporte y Aventura. Hoy hablamos de natación adaptada. La próxima, vaya a saber de qué la haremos. Lo cierto es que nos volveremos a encontrar en cualquier momento acá por la pantalla del 3. Nos vemos. Gracias. Mira si no parezco un nadador. Mira si no parezco un nadador, papá. ¡Gracias por ver el video!